Sí, este domingo tenemos el encuentro que nosotros le llamamos el encuentro de escuelita, donde participan desde categoría 2005, 2006, 2007 y 2008, 2009 que juegan juntos. Bien, es el primero del año, así que... Es el primero, sí, por lo menos en esta zona es el primero, creo que hay en la Liga Santa Fecina, creo que hicieron uno, y este es el primero, como es, y bueno, nos toca organizarlo a nosotros y el año pasado tuvimos un muy buen número y este año esperamos algo similar a lo del año pasado, si el tiempo nos acompaña. Por supuesto, ¿serán todas las jornadas del domingo? Todas las jornadas del domingo, el año pasado habíamos hecho algunos partidos el sábado, pero ahora la gente que viene el sábado viene cansada de viajar y entonces directamente dejamos todo para el domingo, a la gente que viene de lejos por ahí nos pide que en vez de tres partidos le hagamos más partidos, entonces les vamos a hacer cuatro o cinco partidos para cada uno para que se justifique el viaje, ¿no? Por supuesto. ¿Tienen confirmadas ya algunas instituciones que van a estar presentes? Más que todo van confirmando las de lejos, las de acá de la zona, siempre la última semana es donde tenemos el número. Hay de Villa Gobernador Galvez, el Club Sanseferino, de Rosario está el Club Nueva Era y Provincias Unidas y después tenemos la presencia que la tuvimos en el Argentinito, tenemos la presencia de la Escuelita de Lanús, de Villa Espínola, que también nos dijeron que van a venir con una categoría. Bien. Carlos, bueno, la gente puede ir a disfrutar del evento porque todo se va a realizar allí en el Polideportivo. Sí, todo se va a realizar en las canchas de allá atrás del Polideportivo donde se hace el Argentinito y en la cancha principal vamos a estar jugando a la vez por la Liga, que no se suspende la fecha, entonces vamos a tener entrada por calle Mitre y por calle Sarmiento. Siempre es muy convocante esta clase de torneos, ¿no? Porque los padres, tíos, abuelos apoyan mucho a los chicos que se van más que nada a divertir porque no es competitivo. Sí, si el tiempo acompaña, que los días son lindos, aprovechan para ir a ver a los nietos, a los hijos, a los sobrinos, más que todo a la gente de la zona, sí, aprovechan para ir, ¿no? Bien. Para ir a pasar un día. ¿Saben el horario de comienzo? Sí, nosotros vamos a estar arrancando a las nueve y media de la mañana y vamos a estar terminando también no muy tarde, tres de la tarde, calculamos terminar, para los que son de lejos puedan volverse de día. Y también para que la jornada no sea tan cansadora para los chiquitos, ¿no? Porque juegan varios partidos. Sí, los chiquitos van y aparte de los partidos juegan, cuando les toca descansar juegan más partidos. Exactamente. Carlos, bueno, también ya que estamos, aprovechamos la oportunidad para también seguir invitando a los chicos que se quieran sumar en las diferentes categorías de FICA. No, seguro. FICA está siempre abierto durante todo el año, los chicos que se quieran sumar. Arrancamos muy bien con la escuelita, tenemos que poner, gracias a Dios, vamos a incorporar uno o dos profesores más. Y no, marcha todo bien y desde ya están todos invitados, como siempre decimos nosotros, el que se quiera sumar, bienvenido es. Bien, gracias Carlos y bueno, suerte para lo que será el domingo. Bueno, Meli, gracias a vos.